muy buenas gente qué tal bienvenidos de nuevo y hoy vamos a hablar otra vez de tarjetas gráficas del precio de por qué no bajan y de por qué muy probablemente no van a bajar de aquí a mucho tiempo a no ser que alguna promoción o esperemos al black friday o alguna cosita así porque las tiendas online ya nos están metiendo en la cabeza hace mucho que ellos no están aquí para perder dinero hemos visto ya que de aquí hace un par de semanitas los precios han estancado parece que no bajan más y ya no es que no bajen sino que han repuntado un poquitín como ya hablé hace poquito en un vídeo y tiene pinta por lo menos yo creo que esto ya no va a bajar mal de aquí a bastante tiempo y si es que vuelvan a bajar porque claro las tiendas online tienen que ganar dinero y vamos a ver ahora qué es lo que pasaría si yo soy una tienda online y me quiero comprar una gráfica bueno lo primero de todo vamos a echar un ojo a lo que es el mercado o yo que sé si yo fuera una tienda online pues también haría lo mismo no para ver a qué precio voy a vender yo las tarjetas gráficas en mi tienda online bueno yo aquí por ejemplo voy a coger en vídeo como puede coger la md pero buena md como hay todavía menos esto pues nos metemos en la página de envidia vale yo soy el gerente de la tienda online me meto aquí en la página de envidia y por ejemplo voy a hacer un pedido de la rtx 3060 tape por ejemplo vale me la invento además que seguramente es de las que tiene menos sector la más demandada etcétera bueno pues aquí veo que en la página de envidia envidia vale como precio de venta al público recomendado 419 euros ok ese es el precio oficial en la página de envidia para los productos en este caso de la rtx 3060 tape vale bueno pues ya sé que envidia dice que son 419 el precio a que a que lo vendería no en principio vale bueno muy bien vale ahora yo como gerente de mi tienda online yo quiero hacer un pedido de 20 rtx 3060 tape por ejemplo bueno pues yo me voy a ir a la página de msi vale voy a hacer un encargo msi me voy aquí a productos nos vamos a tarjetas gráficas y nos vamos a envidia gpu porque vamos a hacer un pedido de la 3060 tape bien vamos aquí a mostrar todos buscamos aquí la 3060 que nos las muestre aquí tenemos los modelos disponibles vale y ahora aquí me dice comprar ya vale no lo puedo comprar a través de aquí sino que hay que comprarlo a través de un distribuidor que pasa que yo ahora lo que me interesa es comprar cualquiera de estos modelos vale al fabricante al distribuidor al que me la quiera vender entonces yo me voy a poner en contacto con ellos directamente con el móvil vale tenemos que entender vale llegado a este punto tenemos que yo como gerente de la tienda online se estoy centrando esta gráfica al fabricante es decir el fabricante le compra el chip a envidia vale y luego ahí le mete que si le mete un disipador mejor disipador de aluminio mejor que si le meten otro ventilador más que si le meten esto que si le meten lo otro entonces a mí me va a costar más de esos 419 que me costaría si se la comprará a envidia el modelo de esto pero al comprarse a los fabricantes los fabricantes pues cada uno la diseña como quiere y ponen sus precios que van a ser más altos que esos 419 por ejemplo imaginemos no lo que acabo de decir que yo me quiero comprar estas que son de m6 vale pues yo cojo busca aquí en mi agenda porque yo ya son amigos míos ya he comprado mucho tengo una tienda online hace mucho tiempo yo cojo aquí busco teléfono y llamo y vamos a ver qué es lo que me lo que me venden hola muy buenas qué tal pues mira te llamo de la tienda online de la tienda online porque las tiendas online venden las gráficas tan caras sí sí ya he hecho muchos pedidos el nombre se me ocurrió y bueno ya lo he dejado así si es un nombre gracioso lo sé pues bueno si llamaba bueno normalmente suelo pedir más a msi vale porque con vosotros pues tengo mayor relación me han ido muy bien los productos y quería hacer un pedido de 20 rtx 3060 ti si no me imagino que esto habrá poco pero me imagino que tendréis no vale bueno si más o menos ya he visto el precio en la web de envidia la web de envidia ahora mismo el precio que tienen ellos recomendado es de 419 euros la unidad yo quiero comprar pues ya digo me interesaría 20 en un principio que tenéis muy poco esto que os van llegando muy pocos chips y que podéis fabricar muy poquitas que tienen mucha demanda bueno eso me lo podía imaginar y figurar cuanto me saldría el precio ya que de 419 euros me olvido no bueno si lo puedo entender lo puedo entender ok que los costes de producción vuestros han subido vaya sí bueno si los costes de producción suben todos sí sí los de envidia sube los vuestros suben entiendo qué qué es lo que hay pero bueno yo a ver a ver el precio al que me las puedes dejar 419 ya me has dicho que no que os está costando mucho fabricar la que sí que los costes de producción los costes de distribución que me las tenéis que enviar y todo eso incrementar el precio pero bueno de cuánto estamos hablando porque hombre yo también quiero tener un margen de beneficio para mí no que me la vendes a 550 euros o sea si te compro 20 me sale cada unidad a 550 euros pues entonces yo como tienda voy a ganar muy poquito es que claro a qué precio las voy a poner yo y no podéis bajarlo un poquitín ya sé que tenéis poco esto pero no sé de 419 a 550 va bastante es que ya ya digo es que como como tienda al final es que claro si la pongo yo si la pongo a 600 se van a quejar de que es muy cara porque claro envidia las está recomendando a 419 y luego yo es que en todas unas cosas y otras yo también claro tú entiendeme claro yo tengo que pagar nóminas tengo que pagar luz tengo que pagar un montón de cosas si tú me las vendes a 550 y yo las pongo a 600 para tener un poquitito de ganancia es que tampoco me sale muy a cuentas bueno si las pediré que voy a hacer y claro claro yo tengo que tener tengo que tener productos en mi tienda claro tengo que tener género aunque sean tres y las tengo que vender o medio regalar no a ver yo a ver yo confío en m6 siempre porque siempre me habéis dejado buenos precios pero bueno esta vez se me está complicando un poquito la cosa ya veré cómo lo hago pues bueno venga que cerramos el trato así pues serían 550 por unidad vale mantito que ya lo tengas todo gestionado pues pues te pone en contacto conmigo ya hacemos el pago y ya vemos cómo sería el tema de la distribución porque los 550 ahí entiendo que también entra el tema del envío no o me cobras también lo que es el envío aparte ah vale menos mal o sea que si te hubiera comprado menos también me hubiera cobrado el envío no no sale barata la cosa bueno no si no ya está pues fenomenal bueno por lo menos tendré 20 van a durar me poco entiendo no sé la gente el precio como lo verá pero por lo menos tengo género para poner y bueno pues más adelante a ver si si sigue la cosa mejorando y podéis fabricar las gráficas a un coste más bajo porque claro es que al final también nos repercute a nosotros yo sé que vosotros también queréis ganar dinero obviamente que si a ti envidia te lo vende más caro pues tú lo fabrica y me lo quieres mandar más caro a mí también pero es que al final nosotros súper justo para para sacarle algo y es que claro luego los clientes nuestros que no se lo creen que no bajamos más los precios porque no queremos porque nos queremos aquí hacer de oro pero es que claro si tú me la estás vendiendo a 550 a qué precio la pongo yo tengo que pagar un montón de cosas también bueno pues nada venga cuando tengas todo ya listo me llama y gestionamos el pago te parece ok genial gracias hasta la próxima bueno gente esto esto es lo que sería una llamada para yo como gerente de mi tienda online que ya habéis visto que le he puesto de nombre no me creo que las tiendas no puedan bajar más el precio esto es lo que las tiendas ahora mismo a nosotros nos dicen como principal motivo del por qué no pueden bajar más los precios que haber desde un punto de vista sensato y lógico también tienen su parte de razón porque está claro que ellos si se la compran a su si la compran a m6 si la compran a cualquier fabricante ese fabricante no te va a vender a 419 como te la vende nvidia que es la gráfica de stock vale esta gente pues la tunea le sube más la frecuencia le hacen 11 le meten otro ventilador más el disipador de aluminio mucho mejor en fin ya sabemos cómo funciona esto entonces esa gráfica tiene que costar más cara yo hasta ahí lo entiendo lo que ya no entiendo es el margen que hay entre nvidia y el fabricante vale porque claro si él si ellos ya suben tan alto el precio 550 que dio puesto 550 pueden ser 500 o pueden ser 600 no lo sé vale el caso es que yo sea tengo que comprar a ellos más cara entonces claro si a eso le sumas también que yo no lo he puesto pero a lo mejor pues también le van a cobrar los gastos de envío los gastos de distribución los gastos de no sé qué vale y se encarece más entonces claro a mí como gerente la tienda entiendo que yo voy a pagar más de esos 419 que la gente ve en la web de envidia pero claro de esos 419 a como por ejemplo si ahora aquí hacemos nosotros una búsqueda rapidita vamos a echar un ojo culmo 3060 de vale aquí ahora mismo ni hay vale o sea yo puedo entender que hay demanda vale que el fabricante pues también tiene más escasez de chip hay más demanda y me lo vende más caro vale pues puede ser vale aquí venga buscamos 3060 de vale yo tengo aquí fijaros el precio 1168 euros esto es neobyte que es uno de los distribuidores principales de todas las marcas de gráficas vale una locura 1168 168 estas 638 no sé por qué esta vale 500 euros más barata pero bueno están todas agotadas en esta 1168 vale bueno neobyte pc componente esta que está ahora mismo en stock y la recibo en tres días 659 vale no es la mejor es una zota sencillita vale pero bueno son 659 luego aquí estás ahora mismo bueno no hay esto pero la podemos recibir el 24 de agosto buf que dan 23 días bueno 700 700 aquí hay otra 30 60 ti una evga que también es de las más discretas el 25 de agosto o sea al final de mes fijaros está 599 o 600 euros bueno pues a ver ese margen no sé dónde se escapa pero el caso es que es que sí que sale caro que yo digo que bueno especies componentes también todas estas son son distribuidores principales si yo me meto aquí en el mes y por ejemplo yo voy a comprar esta yo voy a comprar ya vale le damos aquí a que yo quiero comprar tarjeta gráfica te decimos aquí que somos una tienda online vale aquí pues te van a salir a quizá culmón pc componente amazon pc box vale neobyte también suele salir casi siempre life informática también sólo los principales pero bueno que lo que vemos aquí el tema de de que nos cobren esta gente lo que recomienda envidia en su página web o amd que esto es lo mismo para todos nos olvidamos estas conversaciones como gerente de una tienda online tienen que ser un cachondeo a día de hoy yo me imagino que como gerente de una tienda online le intentarán apretar las tuercas por todos lados pero yo opinión mía me imagino que las fábricas sea los fabricantes de tarjetas vale las ensambladoras les están encareciendo también un poquito bastante el precio y si a esto le sumamos la subida de los costes de producción de todos las subidas de chip que no es esto y la subida de todo puedo llegar a entender que valga más caro y que ellos de alguna manera quieren ganar un poquito porque yo si le voy a ganar 30 euros a una gráfica yo no me complico la vida y es que no la compro vale cuando tú vayas a buscar no hay esto no hay esto y es que no me complico la vida vale cuando haya una mejora cuando cambien esto compraré un montón la pondré a buenos precios y todos mis usuarios contentos y satisfechos no sé qué pensaréis vosotros yo creo que hasta un que tienen parte de razón no sé si toda porque ya de que de 419 a como mínimo como mínimo en el mejor de los casos 650 vale bueno aquí aparecía una que ponía 600 pero quedan 25 días cuando pasen esos 25 días a lo mejor ya no vale 600 y vale 750 que eso también pasa vale las tiendas online van poniendo los precios según a su conveniencia y cuando van teniendo el stock ponen el precio al que te lo van a vender pero bueno esto es lo que las tiendas online a día de hoy nos quieren meter en la cabeza no sé vosotros qué pensaréis si nos estafan un poquito si nos engañan si nos dicen la verdad si esto es tal que así y si ellos como tanto hacen hincapié están regalando las gráficas no están ganando dinero y veremos qué pasa porque se han estancado los precios y de momento no vuelven a bajar por demás seguiremos viendo la evolución seguiremos viendo próximos capítulos a tarjeta gráfica y la gente pues no sé qué pensaréis dejadme los comentarios y nos vemos en el próximo hasta luego chao